Esta mañana se ha colado un rayito de sol Por tu ventana, que es la ventana de mi habitación Se ha asomado y me ha pillado metiéndote en mano Esta mañana sí que hacía calor Me dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar La mirada perdida, la voz oxidada Despierto en tu cama y me da por cantar Dame el tiempo que no te haga falta Prometo invertirlo en caricias en tu espalda Dame el tiempo que no te haga falta Prometo invertirlo en caricias en tu espalda Esta mañana recuerdo que estaba mejor Como almohada, tu pecho desnudo en la cara Te has largado y me has dejado totalmente tirado Esta mañana el calor me mataba Me dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar La mirada perdida, la voz oxidada La mirada perdida, la voz oxidada Despierto en tu cama y me da por cantar Dame el tiempo que no te haga falta Y prometo invertirlo en caricias en tu espalda Dame el tiempo que no te haga falta Y prometo invertirlo en caricias en tu espalda Dame el tiempo que no te haga falta Dame el tiempo que no te haga falta Prometo invertirlo en caricias en tu espalda Dame el tiempo que no te haga falta Y prometo invertirlo en caricias en tu espalda Dame el tiempo que no te haga falta 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 Gracias por ver el video